La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco preparan junto a diferentes organizaciones la propuesta a la salida de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 2018, dijo la presidenta del movimiento renovador sandinista, Suyem Barahona. A pesar de que hay un ambiente a veces un poco confuso sobre el tema de la coalición, a pesar de que sí sentimos que hay un avance que se está dando, la verdad es que la unidad se da. Hoy justamente estamos reunidas aquí varias organizaciones del municipio de Managua, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, casualmente trabajando la estrategia organizativa y creemos que es fundamental de cara a la coalición el tema de organización y movilización y sobre todo también un lanzamiento ya pronto de entre la unidad y la alianza cívica sobre cuál es la propuesta de salida a este régimen dictatorial y la propuesta de unidad programática. La gente quiere, quiere y sentimos que es urgente e importantísimo que además hayan recorridos en todos los departamentos para hablar de ese tema, para poder estar ahí juntos en asambleas amplias, con diversos actores sociales, políticos en los territorios que ya han venido trabajando en unidad desde el inicio del 18 de abril y algunos desde mucho antes. Entonces es fundamental ese programa común de la Nicaragua que soñamos, pues Ortega, de la ruta de salida, de poderla ir a discutir en cada departamento con la gente que ya está en unidad y que ha estado en resistencia desde el 18 de abril. Por supuesto que las reformas electorales son necesarias, ya hay un avance, una propuesta única, consensuada, que además se ha dado a conocer al pueblo de Nicaragua, pero también hay que ir a explicarla. Esa propuesta en todos los departamentos ya es de conocimiento de la comunidad internacional y sabemos que hay mucho respaldo para ello. Pero antes también del tema de reforma, obviamente lo más urgente es lograr la liberación de los 65 presos y presas políticas, lograr detener el asedio, el acoso permanente al cual están experimentando los presos políticos. El día de hoy Bayron Estrada y su familia están denunciando que su casa está rodeada nuevamente y así muchos otros de los escarcelados. Así es que nos toca lograr recuperar nuestros derechos a la movilización, a la libre expresión y seguir retando al régimen. No desistir de movilizarnos ni de expresarnos, lograr que ustedes como medios de comunicación logren también poder ejercer su labor sin que los ataquen, sin que los golpeen, sin que hayan encarcelamientos o asesinatos. Tenemos que mantener la presión, organización y seguir trabajando en unidad en todos los departamentos, en todos los distritos, en todos los municipios. Pues obviamente siempre la diplomacia y la comunidad internacional va a un ritmo diferente de lo que quisiéramos a nivel nacional, pero tenemos que estar claros que aquí la lucha y la salida depende de nosotros, de los y las nicaragüenses y que por supuesto se ha logrado mediante la información, mediante un trabajo conjunto de cabildeo, que la comunidad internacional esté clara de la criminalidad de este régimen y de la necesidad de estar en solidaridad con el pueblo de Nicaragua para encontrar una salida. Así es que yo lo que sí espero y estoy segura es que en este año viene más presión hacia Ortega, está ahí pendiente, verdad, las sanciones de parte de la Unión Europea, que eso va avanzando y también se vendrán más sanciones, creo yo, desde Estados Unidos y más aislamiento internacional para Daniel Ortega.